El encuentro está organizado en la Universidad de Madrid basado en un networking de empresas de base tecnológica, sobre todo de biotecnología, está centrado en el networking. La idea era que todas estas personas se conociesen para intentar fomentar la relación entre el mundo de la industria y biotecnológica en la universidad y que se fomente también y se cree una cultura de que en la provincia de Alicante existen nuevos sectores industriales emergentes como es el caso de la biotecnología. La ginebra es un aguardiente que se consigue de cereales sin maltear. Se obtiene un alcohol neutro, unos 96 grados, y luego se rectifica la base principal, es el enebro. Para hacer una cata visual de una ginebra, cuando después de la distilación pasa a hacer una crianza, por ejemplo, en madera o unos tinos de barro, entonces la ginebra absorbe unos matices que pueden ser más acerados o pueden ser más color olopálido. Bueno, en la fase olfativa, sobre todo el gin tonic, las notas que vamos a encontrar casi siempre predominarán los cítricos, puede ser lima, limón, naranja, bergamota, etc. La parte gustativa, sobre todo, es la parte final de la cata, donde vamos a degustar la ginebra. ¡Gracias por ver el video!